Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado, pobre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer, siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Hemos regresado, después de mucho tiempo, el podcast del Crema Show regresa al aire, después de mucho tiempo de haber dejado este proyecto inconcluso, con varias incógnitas y que varios nos lo pedían, pues decidimos regresar y regresar de la mejor forma, con una mejor producción y con mejor tema, este primer capítulo va a ser esencialmente para platicar un poco sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar con el canal, con este programa y con todo el contenido que creamos, no nada más en YouTube y Spotify, nos estén escuchando o viendo, sino en todas nuestras redes sociales, todo va para mejor, todo va a crecer, todo se ha transformado como en el 2020, ha cambiado y bueno, exactamente el 2020 nos dejó de, nos enclaustró y no nos permitió hacer lo que más nos gustaba, que era estar en la cancha y estar en el estadio siguiendo al equipo o donde fuera, de los últimos viajes, hay que recordar Guatemala, Monterrey y regresando, pues el último partido contra Atlanta y justamente cuando estábamos planeando el viaje a Atlanta, se canceló todo y no hemos regresado a los estadios desde ese entonces, y desde aquellas fechas en marzo, el 11 de marzo, el último partido, se han subido pocos videos a este canal, por obvias razones, no porque no queramos, sino principalmente porque queríamos enfocar todo hacia lo que estaba pasando, saber muy bien que iba a pasar en el mundo, en todo lo que traía esta pandemia, esta enfermedad, entonces no queremos de cierta forma ser el centro de atención, no había fútbol, no había absolutamente nada, y por eso dejamos de crear contenido, no nos sentimos mal por haber hecho eso, ya que también nos sentíamos necesario, sentíamos necesario parar un poco el ritmo que ya traíamos, que era un poco desgastante, era un ritmo muy intenso en el que sube tu avión, bájate, graba, medio estate en mi lugar, medio conoces, medio comes, medio esto, lo grabas, te regresas, partido, edítalo, súbelo, te lo banearon porque trae música que no es libre de derechos, de autor, etc, 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 y así se volvían nuestras semanas, cada semana era así de intensa, dos, tres partidos por semana, entonces ya estábamos en un punto en el que a varios amigos, por ejemplo en el estadio, ya le habíamos comentado que estábamos pensando un poco parar este carro y esta intensidad, ya que era bastante y que, bueno, en lo personal, también nos sentíamos un poco frustrados, ya que, como muchos bien lo saben, hace casi dos años ya, nació mi hijo, entonces estaba muy chiquito y no lo había disfrutado tanto, lo veía por momentos, ir, venir, trabajar, esto y otro, que se había vuelto un poco complicado, pero, pero, de cierta forma, la pandemia nos cayó, ya que hoy, ya que, nos hizo relajarnos, nos hizo frenar un poco, meter un poco el freno de mano, enfocarnos en la familia, cuidarnos, a protegernos, a disfrutarnos principalmente, y ya estamos de regreso, después de nueve meses, decidimos que ya era momento de volver a hacer esto que más nos gusta, que encontramos nuevos, nuevos horizontes, nuevas inspiraciones, nuevas razones por qué hacer las cosas, todo se está dando de tal forma de que regresemos con todo, con todo lo que podemos crear, con todas las ideas que traemos en la mente, renovar el equipo, nuevas propuestas, nuevas ideas, gente se acerca, para proponernos cosas, entonces, estamos en el mejor mood para regresar, este solo es el inicio, abrimos la temporada 2 de este podcast, podcast que no va a ser de una hora, no va a ser, va a ser de un tiempo que nos dé la plática, no nada más voy a ser yo, vamos a tratar de tener invitados, ya sea por videollamada o presenciales, pero queremos hacer esto más grande, queremos hacer esto semanal, un podcast semanal, no dejarlo, es la constancia, siempre hemos creído que la constancia es la más importante, y bueno, eso ha sido lo que ha sucedido con el canal, con el proyecto, no está muerto, como muchos lo han dicho, después de que subimos un video después de mucho tiempo, no está muerto, queríamos tomarnos este tiempo para enfocarnos bien en lo que queríamos, no nos hemos desgastado con subir videos por subirlos, reacciones desde nuestra casa de los partidos, no creemos en eso, no es el contenido que nos gusta crear, y seguimos fieles a nuestra filosofía, entonces seguiremos viendo qué contenido vamos a crear, pero seguiremos aquí, poco a poco como las cosas vayan, se irá creando nuevo contenido, nuevas ideas, quien se acerque y proponga y quiera hacer, también será bien recibido, pero no estamos muertos, seguimos aquí, y como dijo alguien andaba muerto, andaba de parranda, así es, parranda con la familia, disfrutando al niño, jugando con él, y disfrutando una faceta, que habíamos descuidado un poco, por todo, toda esta intensidad, que traía el equipo, y todo alrededor, y bueno, pues ya entrando a temas más del equipo en sí, ya comenzó el torneo, ya dan dos fechas, y hay mucho de qué hablar, mucho de qué platicar, en el primer partido contra San Luis, un partido, como todos ya lo saben, Miguel Herrera, después de un abrazo en Orlando, y bueno, esa fue la de lo que me trajo, un vaso, y una relación con los aficionados, y para nada quiero decir, que sea un mal entrenador, es un buen entrenador, pero creo que ya, de las dos partes, ya la relación, ya no daba para más, ya salió a la vez, esa magia, ese enamoramiento, ya todo lo que sucedía, tenía un contexto, y todo, todo se volvía más difícil, se fue, y bueno, se contrató a un, un técnico que promete mucho, que viene de un gran cartel, como lo es el Real Madrid, y cualquier cosa que diga, en este momento, ya se platicó, y yo, yo creo que, hay que dejarlo trabajar, no se puede definir, lo que ha hecho en los partidos, porque es un bloque, llegó el primero de, dinero, y se puso a trabajar, entonces, hay que darle tiempo, hay que ver como, como va trabajando, por como va haciendo las cosas, y bueno, se acaba de cruzar, el problema este, con el rey, en la jornada de dos, la llave, se, le valió madres, completamente, el fútbol, le valió madres, la integridad, de los, los otros jugadores, de sus rivales, y le valió, eh, todo, todo, porque, pone en riesgo, no nada más, a los jugadores de la América, pone en riesgo, a las familias, de los jugadores, a las familias, de los trabajadores, porque no nada más, los jugadores, han salido infectados, también, eh, gente del staff, gente del cuerpo técnico, entonces, pone en riesgo, a todas esas familias, que no sabemos, en dónde vaya, a parar todo esto, pero esperemos, que, que no suceda, gran cosa, y, la cuestión aquí, es, que está esperando la liga, para, para actuar, en contra de esto, la liga está, solapando, toda esta situación, está tratando, de, no, hacer grandes olas, el nuevo presidente, de la liga, Mikel Arreola, eh, siento que está, tratando, de endulzar el oído, a los aficionados, a los, a los dueños, y a todos, meter mano dura, tiene que haber, un protocolo real, eh, porque, estamos dándonos cuenta, que está fallando, no puedes, hacerle la última prueba, 13 días antes, a, al, al, y no hacerse la, uno o dos días antes, de un partido, sea, contra quien sea, porque, te apuesto que si, Monterrey hubiera jugado, contra, o contra, cualquier otro equipo, no hubiera alineado, a los jugadores, que los del día, no sabían que, entonces, eh, tiene que, que, meter mano dura, mejor, probablemente, protocolos, eh, contra el COVID, eh, o, lo otro que yo estoy viendo, claramente, de Mikel Arreola, y que creo que, es lo que busca, es, eh, la inmunidad de rebaño, contra, que contagiará lo más posible, para que, se acabe el problema, pues, de verlo de esa forma, que se acabe el problema, y entonces, ya puedan, jugar todo, sin ninguna, sin ninguna consecuencia, pero, aquí un problema no es, que se contagien todo, el problema no sabes, cómo va a reaccionar, uno o de otro jugador, por más profesionales que sean, les puede salir el tiro, por la culata también, en el hecho de que, si uno se enferma de más, se complica, como pasó con algunos jugadores, como pasó con Nacho Ambrís, que ha habido casos, que han acabado en el hospital, aproximadamente no hay la muerte, pero, si siguen así las cosas, la liga no va a descansar, hasta que hayan fallecido, o que caiga el jugador, o un técnico, en la cancha, a consecuencia del COVID, entonces, o se para la liga, o se implementan, mejores protocolos, y, no sé qué tienen que hacer, pero, lo que están haciendo, está fallando, no es posible, que permitas que, un club, no se haga pruebas, y se las hace, y exponga, al otro equipo, entonces, se deben de hacer, mejores protocolos, y, a ver, esto ha simbrado, otros clubs, que no es más aflón, que ya había abierto, las puertas, a los aficionados, inconscientemente, como yo lo veo, y que acaba de avisar, yo asumo, que no van a entrar, por el resto, de la temporada, entonces, hay cosas buenas, que rescatar, de eso, que son grandes, esos tipos, pero, si tenemos, más cosas, más cosas, desgraciadamente, vivimos un país, en donde hay, mucho valorismo, no importa, a nadie, el, 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 el bienestar de los demás, entonces, cada quien se rasca, con sus uñas, y eso está mal, porque, podemos afectar a gente, sin saberlo, y llevarle a consecuencias, muy graves, que, que nadie quisiera vivir, y bueno, el partido contra Juárez, se postergó, para el mes de febrero, y habrá que esperar, eh, cuántos infectados, hay, en total, en América, hasta el momento, solamente, Ochoa, Benedetti, y, y, y Richard, además, de, otras tres personas, dos, del, esta, y uno, del cuerpo técnico, esperemos, que haya consecuencias, esperemos, que, ahora, si, haya mano dura, y bueno, amigos, eh, regresamos, con, con lo del podcast, regresamos, con este proyecto, del podcast, no nos subimos, al tren, que el podcast, durante la pandemia, como todo el mundo, lo hizo, este proyecto, ya lo traíamos, desde antes, para que no empiecen, a hablar de, ya se está subiendo, también al podcast, ay, si, ya viste, que todos lo están haciendo, ahora lo haces tú, no, no, ya lo traíamos, ya teníamos, esta inquietud, pero ahora, si, vamos a retomarlo, al 100%, con todo el compromiso, de entretenerlos, a ustedes, y, con la constancia, de hacerlo, cada semana, no se olviden, de seguirnos, en todas nuestras, redes sociales, como siempre, escuchan, suscríbanse, al canal, si lo están viendo, en YouTube, denle a la campanita, o, suscríbanse, en Spotify, en, en, Apple Music, en todas las plataformas, de podcast, ahí estamos presentes, también, y, no se olviden, de estar pendientes, de lo que hacemos, esperemos pronto, de verdad, pronto, poder regresar, a las canchas, y regresar a hacer, lo que más nos gusta, lo estamos haciendo, pero saben, a tener cuidado, cuídense mucho, cuiden a su familia, y nos escuchamos, la próxima semana, bienvenidos, a este canal, del crema soy, el canal, del mejor equipo, de fútbol, el que a todo equipo, le va a ganar, eso dejemos de un lado, ahora escúchate, este podcast, que te vengo yo a traer, siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like, y también suscríbete, y también suscríbete, ¡Gracias!